¿Dónde está lo que le gusta la salsa? Aquí la salsa, los salseros. Vamos a hacer un belay, un popurrí bien sabroso, y esta salsa sabrosa que dice así. ¡Vámonos! Mira que irónica es la vida, hoy nuevamente juntos aquí en el mismo motel, donde rompimos beso a beso la inocencia, donde la cama se empampó de tu niñez. Tus ambiciones, vinos, vinos y restaurante, mis ilusiones suben alto, y alcanzar lo que soñé, es evidente ha progresado. Ahora vuelves a cartier, mas tu riqueza no ha llenado. ¡Vámonos! 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 Y esto es un peligro, pero es divino, el sabor de lo prohibido, mamita linda. Y esto es un peligro, pero es divino, déjame podrá llenar lo que tu ausencia de mujer desea. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Para la que me vuelve loco, para que me vuelve loco. Y que viva clemencia No me mire con esos ojos de aventura No me trate como si fuera diversión No me mire de esa manera cuando pasas Que me deja como una extraña sensación No me sugera de trabagancia con tu risa No me enseñe la gloria en cada movimiento No me mire de esa manera que bailando me desespera Que me llena de tanto bien Tú me vuelves loco cuando yo te miro baby Pero no te toco y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando caminas de esa manera Me vuelves loco corazón Tú me vuelves loco Oye Tú me vuelves loco Dale conmigo Sobrecito como esta Sobrecito como esta Sobrecito como esta Sobrecito como esta Era una noche de fiesta en un sitio cualquiera Yo comenzaba la orquesta y de pronto te vi Entre mi paso colores la única estrella La colección de mis sueños mirándome así Con esos ojos intrusos buscaste los míos Para arrancarles el agua y volcarlos en ti Para que yo como un zombie llegara a tu lado Y te sacara la pista dispuesto Todo el mundo conmigo Y todo comenzó Tu cuerpo me pegó Bailando Entramos en calor Bailando Bailando Hicimos el amor Llegamos de ser dos Bailando Ay el ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Bailando Bailando Hicimos el amor Dale, 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 dale Ya comenzamos tocando la orquesta Y de pronto te vi mirando Todo comenzó Bailando Bailando Cuando te saqué a la pista El ritmo nos unió bailando Todo comenzó Bailando 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 Este romance del baile En cuanto a su principio Abrazo Bailando Bailando Perdimos el control Tú y yo Bailando Bailando Hicimos el amor Bailando Ahora yo estoy disfrutando Todo, todo De gafo de ser dos Y positivo Ok Muchas gracias Se le quiere mucho Mi gente Muchas gracias Bailando 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 Bailando